Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, son muchos los guatemaltecos que solicitaron su documento personal de identificación, se hizo el trámite, se imprimió, pero lamentablemente no han podido llegar a recogerlo y es importante, sobre todo tomando en cuenta que se acercan las elecciones generales. Y hay otro punto para resaltar, hay muchos documentos personales que están a punto de vencer, por favor en este momento usted verifique en qué situación se encuentra su documento, pero vamos a conocer los detalles ya con Mabel Saucer. Gracias compañeros y amigos televidentes, si es que varios DPI ya empiezan a vencer en este mes de mayo, es decir que también antes de junio, antes de las elecciones ya estarán vencidos algunos, pero ¿qué pasará con ellos? La respuesta la tenemos en este momento con la vocera de RENAP, Heidi Melgar, que nos explica cuántos son los DPI que están próximos a vencer y cuál va a ser el procedimiento para estas personas para votar. Gracias por siempre mantener informada a la población, es para nosotros de suma importancia que 678 guatemaltecos vengan a renovar su DPI si quieren ejercer su derecho para poder elegir a las próximas autoridades de gobierno. Hablamos de este número, porque en mayo se vencen 94 DPI y al 16 de junio son 584 documentos personales de identificación los que vencen, haciendo un total de 678 DPI que se vencen de mayo al 16 de junio. Esta es la cantidad exacta y obviamente a lo largo de este 2019 estarán venciendo muchos más documentos personales de identificación, pero haciendo referencia al tema de las personas que se les vence en este periodo para los primeros comicios electorales son 678 DPI. Así que hacemos la aclaración también por supuesto de que estas personas deben estar también empadronadas. Claro, y en ese caso Heidi, ¿qué es lo que procede por parte de RENAP? ¿Se está realizando algún tipo de labor para agilizar la entrega de estos específicamente 678 DPI? Estamos todavía a tiempo, por eso hacemos el llamado, porque sí, se estará agilizando la entrega, de por sí tenemos 30 días hábiles para realizar la entrega por ley, pero estamos en RENAP tratando la forma de poder entregar estos documentos personales de identificación con mayor prontitud. Al igual, pues obviamente estaremos dando una preferencia, si quieren llamarlo así a estas personas, ¿por qué? Porque son a los primeros guatemaltecos que se les vence el DPI. Muchas gracias Heidi, y es que acá, amigo televidente, es importante mencionar que también de los DPI que no han sido recogidos en RENAP, que sí fueron solicitados, a la fecha de hoy son 176 mil 124 los que no han sido recogidos, y ante lo cual se le hace el llamado a la población para que realice este tipo de procedimiento, para que culmine ya y que de esta forma pues tenga su documento propiamente. Así que tome en cuenta esta información a través de RENAP, entonces ya se le ha dado a conocer entonces que 678 DPI vencerán entre mayo y junio, es decir, hasta el día de las elecciones. Así que tome en cuenta, revise la fecha de vencimiento de su DPI en la parte trasera. Con imágenes de Marlon Hidalgo y José Cotzajay, retornamos al set principal. ¡Gracias!